¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estamos en Plantas vs Zombies número 2. Si les soy sincero, este video iba a ser de YouTuber's Live, pero por alguna razón el juego no carga. Y bueno, tampoco puedo hablar muy fuerte, que digamos, porque como pueden ver arriba son las 12. ¿Las 12 de qué? Pues de la noche. Y no puedo gritar, ¿por qué? Pues porque es bien noche y pues por eso. Y bueno, estuve esperando aproximadamente 10 minutos y nomás no empezaba y pues me tuve que ir. Vamos a jugar aquí Ciudad Lejana o algo así decía, no estoy seguro. Futuro Alejandro, creo. ¿Qué es esto? Frijoláser. No, mejor no. Mejor vamos a continuar con los cavernícolas. Era aquí, en Pantano Jurásico. No estoy seguro. Sí, aquí. Porque aquí desbloqueamos plantas y pues yo quiero plantas y pues porque yo lo... ¿Es una infinoceta? No, es una seta perfumada. Ahora que me pregunto, ¿ya tengo la infinoceta? No me acuerdo. Vamos a jugar entonces la misión número 3 y vamos a hacer lo mejor posible. Como ya saben, estoy subiendo 3 videos al día. Así que si no han visto los de los días pasados, pues bueno, los pueden entrar al canal y buscarlos y pues allí están. ¿Qué es esto? Ah, perfecto. Era una granada. Ok, entonces le acabo de hacer una jugada magistral. Señores, una magistral. Uy, está chido el rebote. Y ese pinche dinosaurio mamón casi pierdo por su culpa la otra vez. Si no vieron el capítulo del video pasado, pues bueno, lo tienen aquí en la descripción. Bueno, no en la descripción porque les miento, luego se me olvida y no gracias. ¡Oh, el ajo! Yo quiero el ajo. ¿Dónde se consigue el ajo? Eh, a ver, muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Vamos a plantar una sandía aquí. En serio, yo quiero el ajo. ¿Dónde consigo un ajo? Bueno, sé que aquí consigo un ajo. O sea, eso sí lo entiendo. Pero, o sea, ¿dónde compro o me dan el...? No, comprar no voy a comprar el ajo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Y facilísimo. De momento creo que con esto voy a sobrevivir. Voy a poner aquí otro ajo para que se baje. Para abajo. Ironía, ¿no? Ahora esta sandía por aquí. ¿En serio se sube? ¿Por qué no se bajó? Qué ingrato. Qué ingrato, ingrato. Otra vez para abajo, por favor. Ay, no sé qué estoy haciendo. Todo el revolturo. Un laberinto de... Ay, que se muere, que se muere, que se muere. Muérete, muérete. En serio, no quiero gastar esto. No quiero gastar esto. Pero voy a tener que... Voy a tener que... Porque este... Este ya... Ya preocupa. Ay, no. Este está aguantando. Este está aguantando. Ok, tenía que hacer eso porque si no iba a llegar. Y como que no me gustaría a mí que esa cosa llegara. Porque Chiro no está, la verdad. A ver, de momento con puras sandías yo creo que me la rijo. Aunque... No estoy tan seguro. Así que voy a poner un camino aquí de ajos. Para que este se vaya pasando hacia abajo. O dime que no avance una casilla. No, verdad. Se queda en... Ay, Dios. Adiós, ajo. Tengo miedo, tengo miedo. Muérete. Ahí está, perfecto. Ya con este se murió uno. Y ya tengo toda mi lera de esto. Ok, yo creo que con esto está más que... Más que pasado de momento. En serio, ese pinche dinosaurio mamón me la... Me está haciendo... Me está dando problemas. A ver, no quiero gastar granada... No quiero gastar la granada de momento. Aunque voy a tener que... Ay, 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 ay. Ay, es que me da miedo. Ok, plantamos otra sandía aquí. Y solamente tenemos una granada. Así que voy a poner un ajo aquí. Y otro ajo aquí. Y ahora esta aquí. Y creo que... Solamente me tengo que preocupar mucho por la de abajo. Y por la de arriba. Aunque bueno, si veo que algo se sale de control. Pues... Pues lanzo mi granada que tengo. Que bueno, si ya solamente son esos. Sin preocupación. Porque puedo simplemente seleccionar esto. Y luego esto. Y kaboom. Y ya está. Super easy. Viene otro o no, ¿verdad? Entonces planto esto. Y ahí está. Abrimos esto. Y bueno, esto facilita. La verdad, aunque bueno. Gano un encuentro de batallas. Recompensa. Ok, terminamos una recompensa. Y me van a dar esa cosa. Que no sé qué sea, la verdad. Vamos con el Mr. Tronco. ¿Qué es esto? Premios de misión. Completo de misión para conseguir más premios. ¿Y ya? Ok. No sé exactamente qué fue lo que me dieron. Ok, son las 12 y 4. Y pues no sé qué es lo que me dieron. Pero bueno. Ok. A ver, dinosaurios. Esas cosas de metal. Vamos a llevarnos la vaina loca. Porque está bien loca. X, D, 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 D. Esta cosa. Llevamos virazoles. La de hielo. No hay tumbas, ¿verdad? Puedo ver. Puedo creerlo. Sí, ok. No hay tumbas. Así que entonces, sin problema. Vamos a llevarnos eso. Y esto. Por si acaso. Por si acaso. Porque no quiero problemas ahorita. No me gustaría a mí tener muchos problemas. Plantamos esta. Y ponemos velocidad de esta rapidita. Ahí cogemos este sol. Plantamos otra. Y con esto ya voy a esperar para tener... Para esta. Necesito un sol. Un solecito ya. Aunque bueno. Si me dan dos. No estés de mamón. Pinche dinosaurio. Ojete. En serio. Que como no alcanza a salir. Es que... Ay, Dios. Pinche dinosaurio. Mamón. Pinche dinosaurio. Mamón. Pero no. Mamón no. Mamón con Z. A ver. Si te largas. No me enojo. Pinche dinosaurio inútil. A ver. Vamos a plantar otra vaina. Porque es igual. Aguanta un poquito más. Y ya estoy encabronado. Con ese pinche dinosaurio. Mamón. Ok. Vamos a plantar esto. Porque ese mamón de dinosaurio. Nomás está chingando ahí. Vamos a plantar esto aquí. Y bueno. Ya se me salió todo de control. Porque ese dinosaurio. Ojeta. Y está de. De arruina vidas. Porque no tiene nada que hacer. Con su vida. Ahora que lo estoy viendo. Cometí un error. Porque este está al 5. Y no solo van a venir por ese lado. Esto por acá. Muchos problemas. De hecho tuve. Ahora esto por aquí. Y encima avientas este para adelante. ¿Verdad? No. Ok. 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 No. Ok. No. Ah. Genial. Voy a tener que gastar esto. Y luego encima es el eléctrico. Yo creí que era el otro. Muy bien. Muy bien la verdad. No sé cuánto. Creo que aquí me he gastado más. Más dinero que. En todas las misiones que he hecho hasta ahora. En todas. Ya me he gastado como 3 mil tan solo en esta misión. Todo por culpa de estos mamones de dinosaurios. Ok. Debí ponérsela la de abajo. Ay. Encima sigues. Sigues de buena gente. ¿Verdad? Sigues de buena. Pero muy buena gente. ¿Verdad? Ponemos esto a nivel 3. Y con esto yo creo que. Se muere. ¿Verdad? Que bueno. Que bueno. Y esos dinosaurios que van a estar chingando todo el día. ¿O qué? Esta la ponemos a nivel 3. Y yo creo que con eso aguanta. Eh. Dime que si aguantas. Dime que si aguantas. Dime que si aguantas. A ver. En donde menos. Defensas hay. Es abajo. Y un poquito aquí. Porque. No te estás en paz. ¿Verdad? Ay. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí está. Perfecto. Ahora ponemos esta cosa arriba. Porque abajo y arriba. Ya tengo muchos problemas. Voy a poner este escudo humano. Bueno. Que te dique hasta ahí. Ok. Abajo ya entraron. ¿Verdad? Ok. Ya gasté. Definitivamente este es el. El nivel donde más. Dinero he gastado. Empecé creo que con 25 mil. Y ya tengo 20 y algo. Eh. 3. 4. Ok. Voy a ponerla aquí en el medio. Voy a poner esto cosa aquí. Ponemos la de 5 aquí. Arriba está la de 5. Que arriba no puedo hacer mucho. Aquí sí puedo poner una. Ok. Se muere. Debí ponerla abajo. ¿Verdad? Debí ponerla abajo. Eh. No. Destaqué. Bueno que se murieron. Ya todos están de 5. Ponemos otra vaina loca aquí. Y bueno. Esto que. Esto. No va del todo bien que digamos. En serio. Esta vez me gasté bastante dinero. Y ojo que no tengo que gastar más. ¿Eh? ¿Puedes poner la vaina por favor? Gracias. Muchas gracias. Se agradece tu regalo de tu nuez. Toda esta. Ay. Bueno. Sin palabras. Este nivel de los peores que he jugado. Muro de plantación rápida. Que bloquea zombies. Ok. Esta aguanta más que el normal. ¿Verdad? Yo creo que sí. Pero bueno. Entonces yo creo que hasta aquí. Voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Ya saben que le pueden dar un buen like. Suscribirse si no lo están. Compártan los videos con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Y eso ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.